¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Con la frente en alto, vengase mi amigo, mameque a trechar la mano con este gran jinete, este es el responsable de amarrar los mergueros, venga el aplauso que se escuche bonito a Cristal Guerrero. Ahí está el merito. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Háblenlo, hablenlo, 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 hablenlo a todos, ¡háblenlo a todos! ¡Háblenlo a todos, muchachos, llévenselo para allá! ¡Dale un grito, muchachos! ¡Dale un grito! ¡Mamí! Así que aquí está el cabrito con la sonrisa dibujada en la cara, vengase mameque, ahí viene mameque. ¡Regalen un aplauso, señoras y señores, para el jefe de cuadrilla, Corazín, Romona! ¡Huظa! ¡Huiz! 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 La Iglesia de Jesucristo y 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